Acapulco Puerto de Acapulco, playa linda, playa hermosa Qué bellos paisajes hay bajo tu cielo azul Tierra de placeres y de mujeres preciosas Puerto de Acapulco, la playa del mar azul Puerto de Acapulco, playa querida Puerto de Acapulco, playa dorada Puerto de Acapulco, la playa mía Puerto de Acapulco, playa solada Puerto de Acapulco, playa querida Puerto de Acapulco, playa dorada Puerto de Acapulco, la playa mía Puerto de Acapulco, playa solada Puerto de Acapulco, playa flor Puerto de Acapulco, playa soñada Puerto de Acapulco, sobre tu arena mojada Una molinita llame y mi corazón En tus bellas playas mi alma quedó inamorada Puerto de Acapulco, bella, playa de mi amor Puerto de Acapulco, playa querida Puerto de Acapulco, playa dorada Puerto de Acapulco, la playa mía Puerto de Acapulco, playa solada Vuelto de Acapulco, playa querida Vuelto de Acapulco, playa dorada Vuelto de Acapulco, la playa mía Vuelto de Acapulco, playa soñada Y desde la Universidad de la Cumbia Robin Revilla Y Robin García Vuelto de Acapulco, por su playa de caleta Que bellos recuerdos, retresa mi corazón En rebocadero yo le di un beso a mi amada Y en Puerto Martes me cuidas esta presión Vuelto de Acapulco, playa querida Vuelto de Acapulco, playa dorada Vuelto de Acapulco, la playa mía Vuelto de Acapulco, playa soñada Vuelto de Acapulco, playa querida Vuelto de Acapulco, playa dorada Vuelto de Acapulco, la playa mía Vuelto de Acapulco, playa soñada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!